Se seguimos activos en la máxima radio show miércoles. La estamos pasando bien y se pone mejor porque tenemos ya nuestro invitado especial de esta noche en cabina. Él es rapero dominicano, actor, dueño de varios temas que ha pegado en la calle y que ha aportado mucho a nuestro movimiento urbano. ¡Con nosotros el Fokker, señores! ¡Eso! Bienvenido, Fokker. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Buenas noches. Estamos bien. Muchas gracias por la invitación al programa. De antemano pedí disculpas al público que estaba en sintonía ayer esperando que vinieramos a Cotorra. La gente no se enteró. Pero ustedes saben que hubo una inundación ayer. Se lo hizo difícil. Esto te iba a preguntar yo. ¿Cómo te has tratado tanta agua? No, muchachos. Tú sabes, los bloques de los mineros son un bowl. El drenaje, hay problemas por ahí. No, pero no te preocupes. Eso no es allá, nada más. Eso en todo el país. Así como pasan los mineros, pasan piantín igualito. Ay, ya, 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 ya. Cuidado. Pasa hasta en las mejores familias. Yo me estaba quedando, ponemos poca ya. No, no. Si hubieras dado en la nuña, el carro tú fácilmente tienes que convertir en un submarino. No te pasó nada, Fokker. Por eso era que no me quería mover mucho. No quería correr el riesgo de meterme por esos charcos. Regozo y salí en un meme, tú sabes. Con la reciente inundación, no te pasó nada porque... No, gracias a Dios, no. Sí. Porque nosotros siempre estamos en la orillita. Estaba salvaguardado ahí. Claro, claro. Mira, llegas con un estilo bien bacanito, chévere. Siempre me gusta verte en flow. Cuéntame un poquito, Fokker, de lo nuevo que traes. ¿Cómo se titula? Estamos trabajando fuertemente ahora mismo, más que nunca. Trajimos un tema nuevo que se titula Tráemela. Tráemela. Es el dembow que tenemos en la calle ahora mismo, reciente. Cuenta con 700 mil y pico de reproducciones. Ya tiene tres semanas en la calle. Está corriendo. Los DJs lo están apoyando. Tráemela, no a las mujeres, a las mujeres. Ojalá. Te hayan enfocado diciendo eso. Ojalá te hayan enfocado. Ella quiere escuchar. Para que te pongas viral. Yo sé que ella lo que quiere escuchar un pedacito. Dame un pedacito de Tráemela. Aquí se puede cantar explícito. Uchi, uchi, dale, dale. Tú te la huela, tú te la huela. Oye, dice que Tráemela, que si son malas, es pa' matarlas. A ella le gusta el bella que hoy no pienso pa' detonarlas. Ando con los diamantes, pero yo invierto me en balas. Y en la fianza de los chukis que no piensan pa' jalarlas. Tráemela, que si son malas, es pa' matarlas. ¿Qué tiempo ya tú tienes en la música, Fotter? En la música, profesionalmente te puedo decir que tengo 16 años. En esos 16 años, te has llegado a considerar el mejor rapero de República Dominicana. ¿No sientes tú que en algún momento de tu trayectoria musical, como que te quedaste, que tú entiendes que tal vez pudiste haber dado un poco más y en este momento estar mejor establecido? No, mire, en realidad. Con esa jerga que tú tienes. Sí, en realidad que consta, el mejor rapero de gangsta rap dominicano se llama Cirujano Nocturno. Yo lo tengo en gloria. Sí, claro. Sé que tú le hiciste una canción luego de su muerte. Vigente, vigente. El mejor rapero vigente, existente todavía soy yo. Claro. Porque hago la definición de lo que es la jerga clara de los barrios. Nosotros siempre tratamos de darle un toque original a lo que hacemos. Y el público es que ha destacado lo que yo he hecho, ¿me entiendes? Fotter, o sea, que no te consideras mejor rapero que lápiz. En realidad, yo soy el mejor rapero en el ámbito donde yo me desplazo, porque mi música es la que habla. Yo no tengo que decir que yo soy mejor que nadie. Mi música habla por mí. Tú consumes la música y deduces y ahí tú defines qué es lo que conmigo. Tú has realizado muy buenas colaboraciones, featureings, incluyendo a Lápiz Consciente en su momento, Cosculluela. Sí, sí. Yo he contado con muchas colaboraciones internacionales. ¿Qué tal? ¿Qué experiencia te has llevado con esos artistas? Uno de los artistas que más me ha apoyado es Ningo Flow. Ningo me encanta. Tenemos tres colaboraciones musicales que han dado mucho de qué hablar. Los invité a lo que fue el remix de mi canción La Calle de Nosotros, La Partió. Todavía los boricuas no habían experimentado así tan lleno lo que era el dembow dominicano. Y ahí Ningo Flow demostró que tenía la versatilidad. Con Bulín también. Tú no vas mucho en esa ola, Foter, de la inmediatez del momento, de estar creando controversia para estar posicionado y mantenerte. ¿Cómo te manejas tú? En realidad, nosotros lo que hacemos es para la historia. Nos estamos enfocados de que en un momento todo el artista que se posicione y logré llevar el pan de cada día a su familia. Nosotros nos alegramos de eso. Pero no le caemos atrás la tendencia realmente porque nuestro nombre tiene un peso. Y yo no me puedo cualquierizar ni relacionar con todas las cosas que están en el momento porque lo que yo arrastro va más allá. Me encanta lo que él dice. ¿Tú sabes a qué punto voy? Yo entiendo que el lápiz a veces como que le baja a la estrella que él es cuando él se pone como de tú a tú y a responder tan feamente. ¿Qué tú opinas de eso? Es que en realidad el movimiento lo exige. Porque entonces si él no habla, si no se defiende, dicen que él está batido. Pero tú no haces eso. Que no aparece en ningún lado. Pero yo siempre estoy mandando fuego. Perdón. Yo no me detengo. A pesar de que yo tengo 16 años dentro de la música, hay muchos artistas de mi misma generación que ahora mismo están rezagados. Yo no. Yo me mantengo en el top. Yo siempre trato de posicionar un disco. Siempre salgo en las colaboraciones con los artistas que están en el momento. O sea, yo no me detengo. Yo pienso en música. Yo trabajo música. Mi vida es música. Eso que le trataba de fotos contigo. Mira, 16 años en la música son muchos. Y tú has experimentado ya varios cambios de género. Porque en un momento tú eras parte, se podría decir que de la resistencia a ser dembow. Claro, sí. Y luego viene Chimbala y te trae al mundo del dembow. Contame por un lado. Realmente, ¿tú habías visto buen dinero con el rap antes de que llegue ese auge con el dembow? ¿O ya tú empiezas a ver dinero de verdad que tú dices, conchale, el dembow a la vuelta? Mira, en realidad yo siempre me he sustitido de la música urbana. Yo al principio, todo el mundo sabe que mi música siempre ha sido la línea del rap. Sí. Cuando yo salí, yo tenía filas de presentaciones. Luego de que hice la colaboración con Cirujanos Nocturnos, que implantamos lo que era el dúo, también tuvimos esa resistencia por desconocer lo que era el movimiento de la industria. No solamente dije que el movimiento urbano dominicano, sino la industria internacional no sabía lo que se estaba exigiendo musicalmente. Gracias a Chimbala, que hizo la cercanía y me motivó, nosotros hicimos esa transición. No te podía negar que dentro de esa transición nosotros hemos obtenido muchos beneficios. Claro. Muchísimo más, en verdad, que lo que nosotros hemos obtenido con el rap, pero nosotros nunca nos hemos detenido. Las presentaciones mías se basan en mi música vieja, no en la que yo tengo en el momento. Cuando tú cantas, por ejemplo, 6 kilos, la gente te lo correa todavía. Claro, claro. Cuando yo tengo actividades, yo tengo que cantar mi música vieja. Claro. Porque la gente va, por ejemplo, los dueños de la discoteca siempre quieren el artista que está en el momento. Claro. Sin saber, por ejemplo, que ese artista está en el momento y nada más tiene tres canciones. Entonces el show que te va a llevar a la discoteca es de 15 minutos. Sí. Entonces el público que fue allá, que ya ha gastado 100 mil, 200 mil pesos, ve un tigre que subió con un vasofón, cartó 3dico y se fue. Y se la canta en el pasado. En bachate, en balada. Se queda atrás. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la resistencia que contamos con un repertorio que a la hora de nosotros hacer una presentación, todo depende de lo que el cliente quiera. Si quiere que nosotros cantemos tres horas, nosotros tenemos repertorio para cantar. Sí. Sí. Mira, Fotter. Wow, sí, empezó a mi barrio. Dice que hace la maniche que fue mi colega. En mi barrio era pellico un palo. Tú tienes más o menos desde los 12 años inclinándote hacia el ámbito musical en tu barrio y todo lo demás. Pero siempre hay alguien a quien uno le agradece o le debe quizás como el impulso de su carrera. ¿Quién tú crees que es? ¿Quiénes fueron esas personas o esa persona? Yo tengo muchas personas que son responsables de eso porque yo contaba con el apoyo de una persona que también era rapero porque le gustaba eso, pero era bacabuelita superior del distrito. Se llama Edwin Carell, ahora mismo estoy en Estados Unidos, la vieja. Ese yo puedo decir que es mi mentor. En los momentos que yo empecé, él fue la persona que me presentó a la Pisconsciente, que me presentó a Cirujano Nocturno, Monty Blas, los demás artistas que yo conocí dentro de la industria los conocí por él. Él era el que hacía su inversión yo con 12 años para llevarme un estudio, para yo grabar, ¿me entiendes? Para yo ir desarrollando mis habilidades. Ese es uno de las personas que yo más le agradezco dentro de la música. ¿Qué tú entiendes que necesita un artista urbano para que se mantenga, para que su música trascienda y no se quede como en la inmediatez del momento, haciendo música a chatarra? En realidad disciplina y deseo de seguir aprendiendo, porque uno no sabe. Uno sabe manejar ciertos aspectos, pero la música es muy amplia. Y vienen, por ejemplo, en este aspecto, yo hago rap. Pero cuando me toca trabajar con un artista internacional, que es una línea más R&B o más dancehall, yo tengo que hacer un esfuerzo para ya romper la barrera de la música que yo estoy acostumbrado a hacer y entrar en esa línea. Hay algunos, chicos, si me dejan alguna de esas preguntas, sería un éxito. Por favor, eso que intentaste. Mi Nelita contenta, porque es fanáticamente. No, que yo las dejo porque fluyan, pero entonces, concha, la verdad, Potter. ¿Puedo hacerte una pregunta, mi amor? Ay, gracias. Bueno, tú quisiste hacer una hora, porque tú no hablaste en ningún momento. No, porque no me gusta como que se estén pisando, se escucha feo. Potter, ahora vemos a Rochi, que fue por muchos años el más pegado, el que tenía la batuta del movimiento urbano aquí en República Dominicana, localmente hablando. ¿Qué está pasando con Rochi? ¿Qué entiendes tú, a nivel personal, que ya no está sonando? Está como quitado. No, en realidad todo el mundo tiene que entender que hay un relevo generacional. Nadie se va a quedar para siempre. Van a aparecer nuevos artistas con nuevos colores. En el momento que yo me posicioné dentro de la industria fue en el de 2005 a 2006, con Cirujano Nocturno. No había nadie para nosotros. Nosotros éramos los únicos. Todos esos artistas que tú ves ahora mismo, que estaban pegados, esos eran los fanáticos de nosotros. Claro. Porque en Postreally nosotros teníamos una batalla con lo que era el dembow, porque nosotros estábamos negados a hacerlo. Entonces, luego de Cirujano Morisse en el 2010, a mí me toca otra etapa, de trabajar como solita. Y vuelvo y me posiciono con la canción Ella Privenfina, Desacatado, con los bolsillos full, panda, todas esas canciones. Y a mí me pusieron en un lugar donde aquí de rap, nada, era yo. Aquí no había más rap. Y que te vayas a tu cantar Ella Privenfina y éxito así, y te la corean igualito. Claro, exactamente, igual. Entonces, dentro del transcurso, la gente ve a uno, pero no sabe todo lo que uno ha transcurrido para poder lograrse ir aquí. Luego entra en tu etapa con lo que es el ARMY. Claro, el proyecto del ARMY, tú sabes que no es el ARMY, el batallón, que fue el primer grupo que se hizo con Cirujano Nocturno en vigencia todavía. Luego de lo que fue Cirujano Nocturno, entonces hicimos lo que fue el ARMY. El ARMY viene luego de esa pegada que yo te digo, cuando yo posicioné Ella Privenfina, Desacatado y esos temas que te mencioné. De las féminas del movimiento urbano, de la industria de la música, ¿quién goza de tu admiración? En realidad, todas, más, tú sabes, la generación vieja, la insuperable, la materialista, Meli Mel, Milka la más dura, porque yo vengo más. ¿Tú tienes colaboraciones? Claro, yo he colaborado con la materialista, también con Melka la más dura, por ahí viene una colaboración con Meli Mel también, que tenemos en procedimiento. Ah, pero bien, pero todas son duras. Tú hablaste de relevo generacional. Si te dan ahora mismo un millón de dólares para que lo inviertas en un artista, no puede ser tú mismo, tienes que invertirlo en otro artista. De los nuevos que han salido, vamos a suponer, en el último año, te digo el Yala, te digo un nombre como Braulio Fogón, te digo un nombre como Ángel Dior, ¿quién tú puedes decir, mira, yo pongo mi dinero ahí y no se va a perder? Es que un millón de dólares da para trabajar muchos proyectos. Pero es uno para pegar los animales. Un solo proyecto dentro de la nueva generación. Si tú tienes que salvar a uno, elegir uno, y meterle esa cantidad de dinero. Yo lo hago con task con mi hijo, ¿me entiendes? Yo le invito ese dinero a task a mi hijo, que yo estoy trabajando lo que es su proyección, ya en el 2023 van a estar más empapados de lo que es. Pero va a ser uno de los nuevos, porque tú no eliges uno. ¿Eliges uno? Tiene ocho años uno. Uno de esos que tenemos. J1 se llama, el J1. El de Celosa, el que canta. Exactamente, J1, ese es uno de los artistas que más promete para mí, que tiene más cualidades y más calidad de Villa Amarillo. J1. Muy bueno. Es bueno haciendo coro, es bueno también metiendo versos. Claro, claro. Él tiene una magia, él tiene su magia. ¿Y tú no sientes que la música, de la forma en la que tú te acostumbraba a Celosa, ha perdido un poquito de contenido con la forma que está haciendo ahora? Porque, por ejemplo, antes tú rellenabas tres minutos de canción, fácilmente de verso, de puro verso. Ahora, fácilmente, tú le metes un langling, langling, langling y longling. Hay una transición musical. Hay una transición musical. Siempre va a pasar esto. Por ejemplo, el denbo cuando empezó, primero era con los pies, con los pies, con los pies. Yo lo dije. Después vino más frases, más fraseo. Entonces, por eso es que hay muchos exponentes que están diciendo, se devolvieron para el 2006. Claro. Porque está ocurriendo algo con un ritmo musical. Es psíquico todo. Que la gente, el que no es fanático desde el inicio del movimiento, cree que es algo nuevo, pero no es algo nuevo. Es psíquico todo. Son colores que ya se han experimentado, que se han hecho. Artistas como el Baru posicionó temas, ¿me entiendes? Que traían un saoco con su esencia, ¿me entiendes? Como la lata. También artistas como el Chiqui. Que ahora mismo no están en su mejor momento, pero ellos hicieron esos colores que están usando los muchachos. Hicieron esos aportes. Entonces, Fóter, ya entrando a lo que es de etapa ahora tuya musicalmente. Tú dices que esta es de etapa donde tú más has trabajado. Pero yo no te veo tampoco guerreando. Es que ninguno quiere guerrear conmigo. Porque Fóter no está guerreando en esta nueva etapa. Cuando sabemos que a nivel de guerra, por ejemplo, con la de Black Point, que tú puedes darle un knockout a quien sea. Hay un post-line duro a quien sea. Yo, por ejemplo, yo he motivado a los artistas que dije que mi mejor posicionamiento estaban ahora mismo, que han decidido ser rivales míos. Yo lo he desafiado. Yo he desafiado a 37-30. Yo he desafiado a Braulio, a Cali 8. Ay, ya, esa gente anda por ahí. ¿Le tienen un miedo real al Fóter? Es que en realidad ellos no me pueden tener miedo porque nosotros somos dos hombres con dos cerebros cada uno, ¿me entiendes? Ellos no me pueden tener para mí. Ellos lo que tienen es que hacer es su tarea. Hacer su diligencia y enfrentarte y tirarte. ¿Me entiendes? Yo siempre estoy ready porque yo tengo un entrenamiento demasiado psicópata porque yo soy rap. Nosotros estamos aquí fácilmente en esta entrevista. A mí me sale una idea para una canción porque yo siempre estoy fluyendo. Lo mío es una vibra positiva. Siempre. Todo el tiempo. Pero ¿quién te gustaría de ellos que te responda? Que me responda todito y yo hago con todito juntos. Y tú tienes fuego con todo. Yo le doy para que ellos hagan un disco entre los cuatro. ¿Qué? Que tienen un campeón juntos. ¿Quiénes son los cuatro? O sea, el Fóter dice quién la máxima. Mira, yo tengo un disco, mira. Yo tengo una canción que yo ni le he grabado. ¿Quiénes son esos cuatro? Oye, yo ni le he grabado la canción todavía. No, esos cuatro no. Yo reto el movimiento entero. ¿Qué completo? Yo tengo una canción que se llama La Masacre de Texas. Yo nada más estoy esperando que force uno. Uy, y tiene nombre. Ay, ay, ay. No, en realidad te estoy diciendo que yo todavía ni le he compuesto. Yo estoy esperando que ellos se pasen para que ellos sientan el torque porque tú sabes que son los aliens que le mandan la iluminación a uno. Es increíble. Y no es así que los aliens. Quizás ya no lo han hecho y no han tirado porque quizás lo sienten como una falta de respeto. Forza con uno de los pioneros. No, en realidad ellos lo que están perdiendo es respeto. ¿Tú crees? Porque, por ejemplo, ellos no pueden tomar la motivación del punto donde tú lo viste porque ellos son fanáticos. Pero yo soy el que estoy incitando a la guerra. Aquí hay que guerrilla. O si no, van a esperar que yo freno y lo mate allá. Que peleen. Dice que tú llegas y ya lo mataste. Vemos a un Fóter repleto de diamantes, señores. Yo voy a tener que ponerme unos lentes de sol porque no puedo con tanto. Yo estoy casi ofreciendo la cambrilla. En la pantalla de arriba. Ajá, no señor. Olvídese de eso. Pero además de las prendas, que se ve que tienes un dinero invertido en prendas, ¿qué más está siendo el Fóter para esos ingresos económicos? Porque los artistas obviamente se dedican a la música, sacan dinero de la música. Muchos tienen el privilegio de vivir de la música. Sí, claro. Pero los que han sido inteligentes y han sabido invertir su dinero en otra cosa, también pueden sacar mucho provecho. En realidad nosotros tenemos varias proyecciones. Yo estoy trabajando en lo que es mi disquera. Tengo uno cuantos artistas ya hay en la mira. Estoy fundamentando lo que es los documentos para hacer la vaina legal. Aparte de eso también tengo una línea de ropa. ¿Cómo se llama la marca? ¿Por qué te gusta esa representación de la caravera? ¿Qué significa para ti? Tú sabes que la mayoría de las personas le tienen miedo a la muerte. Y eso es una de las cosas más seguras que nosotros tenemos. Yo no le tengo miedo. Entonces yo, dentro de mi subconsciente, tengo la esperanza de que todas las personas que yo veo en vida las voy a ver muertes. Entonces eso es lo que es que ya en esta vida y en la otra. Después de la muerte nosotros seguimos siendo cuidados y más que lo que somos ahora. Venga, Kai, y una pregunta. A nivel de, porque estamos hablando de prendas y de look. A nivel del cambio de look, ¿tú has pensado decir, diablo, un día esto me voy a quitar la barba, estoy alto? Si tú supieras que estoy en eso, en cambiarme la barba, pero tú sabes, el equipo me dice, no, para, te va a ver raro si te quitan la barba. Tú sabes, y mejor dejo que el tiempo, en un par de años, yo me la quito y ya. O sea, me piensan ni que salen canes y bailan. No, porque cuando salieron las canes se van a ver más bacanas. Y las canitas hacen así, mira, sobresaltan aquí. Mira, Fotter, algo chuli que me pareció interesante porque es bueno acompañar tu nombre, quizás tu marca, con un mensaje detrás subliminal, en este caso, o que de alguna manera motive a tu seguidor o a quien realmente disfruta de tu música. Y es el acróstico de Fotter. Sí. Fusión. Óptima de talento, habilidad y ética en el rap. Tú sí, manito. Qué chulo. Qué bueno es que detrás del nombre hay una frase motivadora. Es que mira lo que pasa. Eso dices tú que lo creaste. Los artistas dominicanos, claro. Los artistas dominicanos tienden a no prepararse, a no estudiar. Incluso la mayoría, toditos abandonaron los estudios a temprana edad. Yo soy parte de eso. Yo dejé el bachillerato en tercero. O sea, te retiraste en tercero. Sí, en tercero. Pero luego de eso, yo como quiera me he seguido documentando. Aprendiendo referentes a todo lo que ocurre el día a día. También las historias de nuestro país, historias internacionales. Para poder tener documentación. Porque es que el rapero tiene que tener materia en la cabeza. El que va a rapear no puede estar con una sola temática musical. Sí, porque ustedes juegan mucho con las palabras. El tiempo pasa. Entonces, si yo ahora mismo, por decirte algo, empiezo a repetir algo. Que si yo, que si yo, que si yo, que si yo. Yo hago otra canción repitiendo otra palabra y yo estoy haciendo lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tratamos de cambiar todo eso. De repetición. Dame una opinión real. Tú llegaste a ver lo que pasó con Pablo Pidi, que tira esta canción con el alfa. Y es un verso que ha tirado en 24 canciones antes de esa. ¿Qué tú opinas de ese reciclable verso? Es que en realidad Pablo Pidi no es el primer artista que le ha pasado eso. ¿Pero en 20 canciones? Ah, pero te digo, es lo que un joseador para. En verdad, tienen que entenderlo. Pablo Pidi no está en su mejor etapa musical. Y si él se le presenta al negocio, en una composición al igual como cuando una balada la transforman a salsa, luego a bachata, luego a merengue, es lo mismo. Están interpretando las mismas letras, pero en diferentes canciones. Entonces, él es el autor de su composición. Él la puede usar todas las veces que él quiera. Y nadie lo puede demandar ni le puede decir nada porque eso es de él. ¿Y tú crees que es la que fundió con una Wii que le trajeron de Haití y vaina? Lo dijo 24 veces. Chacho. No, porque en verdad tú sabes que esos son gelgas para... Fóter, ¿cuál es tu adicción? Mi adicción. Todo el mundo tiene una adicción. En realidad yo soy una persona pasiva. A mí lo que me gusta está tranquilo. Fóter, ¿a la hora de meterte a grabar tus temas? En la cabina, ¿verdad? ¿Qué consumes? ¿Tu trajito? ¿Tu alcohol? No porque siempre los artistas... Uno se da a su trago. Claro, para fluir, ¿verdad? ¿Cómo así? No, no. Y yo conozco un artista de un boxero. No voy a revelar quién es porque es amigo mío. Ajá. Cada vez que se mete a cabina, él tiene que entrar con dos mujeres obligadas. Exacto. Esa es edición, ¿verdad? Y saca a tú el que esté ahí en la cabina, lo saca. Fácilmente después de él sabe quién te va a dar. Saca a tú el que esté ahí en la cabina. No, en realidad no. Nosotros fluimos normal. No podemos tener mucha gente en el estudio. Necesitamos tener un ambiente... Concentración, ambiente... Tranquilo, mentira. Nada de cherchas. Relacionado... En trabajo. No, porque si es chercha, es chercha. Si es trabajo, es trabajo. Yo no puedo estar haciendo una composición y tú hablando... ¿Qué? 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 No, no, no. Pero mucho lo hace. O sea, una vez se ve grabando una canción y es una chercha. Usted tiene que hacer un comentario referente a lo que nosotros estamos haciendo. Si no, tú no puedes participar. O sea, aportar a la composición. Claro, si no, ¿qué hace que haya guay? Tira una foto. Hace algo productivo. Si no, tiene que salir. Aunque sea que te llenen el vaso todo. No, tiene que hacer algo productivo porque ¿qué tú haces teniendo un tro de gente ahí haciendo algo? Hay una frase que se ha vuelto muy famosa y más quizás en la industria de la música, que es que nadie sube limpio. ¿Qué tú crees que tiene de cierto esta frase? ¿Cómo así? ¿En qué aspecto que nadie sube limpio? Bueno, tú sabes que a veces tú le tienes que serruchar el palo a otro para posicionarse. En realidad, esto ha dado un giro demasiado grande porque ahora mismo no influye el talento. Influye más tu apadrinamiento, tu posición económica, quiénes son la gente que están detrás de ti. Eso influye más ahora mismo que lo que tú eres. Fotel, República Dominicana, ¿qué tiene que hacer con Honguito? Con Honguito. No, porque es que ya nosotros no sabemos qué hacer. Entonces yo quiero... Si tú lo consideras un colega, un cantante... ¿Qué piensas tú de Honguito y qué se va a hacer con Honguito en este país? Porque hay que tomar algo, ya las cartas, hay que tomar el toro por los cuernos. Mira, yo no puedo hablar de que nada negativo en ese caso. ¿Por qué? Porque yo ando en la calle. Pero no juzgándolo, sino una orientación más bien. Y cuando tú has chocado ya seis, siete veces, ¿es la gente que está en la calle o de pronto eres tuya? En realidad, tienen que tomar cartas en el asunto, pero de una manera que no se vea como una burla, ni que lo están haciendo tampoco para que nosotros los dominicanos veamos, sino llevar el chamaquito, si hay que llevarlo a una terapia para que él se organice y suelte ciertas cosas que lo hacen detrás de ese. Y también, ¿por qué le ando en la calle? Porque, dime, no pueden hablar disparate, ni autoridades, ni nadie, ni nada. ¿Por qué? Porque le ando en la calle y se han hecho pilas de mediante. ¿Qué fue fulana que lo chocó? ¿Qué no? ¿Qué dicen mentiras? ¿Qué no? ¿Qué hablan? ¿Qué sé yo qué? Entonces, las autoridades, en tiempo real, si soy yo que lo choco, yo estuviera conmigo en Bermuda en la victoria. Le llega hace rato y yo estuviera allá ahora mismo con un calor del diablo. Pero son personas que, en cierto aspecto, tienen su ludio, los cuidan y... Y él tiene un ángel que los cuida, oye. Tienen más vida que un gato, de verdad. Y tú lo consideras, ahora mismo, acababas de hacer el comentario de que es de los top tres artistas que están pegados ahora mismo, pegados. Sí, sí. ¿Tú lo consideras talentoso como para que tenga ese sitial ahora mismo? En realidad, no. Todo el mundo lo sabe porque es que tú lo quieres oír de mi boca, ¿me entiendes? Mañana ya estamos, dije, en la noticia, dije, trending, dije, que yo dije que Honguito no tiene calidad. Pero los mismos productores que le graban saben porque cuando tú tienes un artista ahí y tú duras el día entero haciendo una letra o haciendo cualquier cosa, tú eres el que define. Pero si a ti te da la gana de como quieras seguir trabajando el proyecto y hacerle esfuerzo de pegarlo, bueno, ya Dios hace su obra. Sin embargo, inicialmente cayó en gracia. ¿Tú crees fue el que tenga que ver con el mismo apadrinamiento que recibió en la etapa inicial de Rochi? Eso viene, por ejemplo, de la mano porque mientras nadie conoció a Honguito, a él se le dificultaba de que le pasaran un vehículo, de que viniera una tipa de Nueva York. Pero mientras él cogió el auge, ya toda la mujer se quiere enganchar a que se siente que está pagada en Nueva York. ¿Qué, Honguito? Un besito y estamos pegados, vamos para allá. ¿Me entiendes? Porque ya ha perdido mucho enfoque real. El movimiento ya está en más farándula, no es musical. Los medios de comunicación no se basan en hablar de lo que el artista está produciendo, sino de lo que el artista está causando. Entonces, por eso es que muchas veces los artistas tenemos que hacer malos coros, un chullalatín. Y que esos son los nuevos featuring que se están dando, que ya no es rapero con rapero. Es una chamaquita que nadie conoce. Exacto, pero eso es algo que es momentáneo. Eso vuelve y se va. Ahora, si tú tuvieras que verte obligado a estar con una urbana para que se dé la vaina y que vamos a prender los dos, ¿a quién tú agarras? Que te guste, personal. La mujer me bolsadora, paro. ¿Tú crees que le ganas de que la materialita? No, porque mira, yo en realidad... Esa te dice a ti, tráemela, que le voy a dar lo suyo. Con Gailen, la molleta, nosotros estuvimos trabajando un proyecto y nosotros hicimos una controversia que en realidad, tú sabes, todo el mundo se la creyó, pero cuando ella tenga la oportunidad de dar su entrevista y ella me ha explicado, nosotros lo hicimos por eso mismo. Pero nunca le topaste a Gailen. No, porque yo soy un caballero y a ella no le falta respeto a la mujer. ¿Tú sabes de estos paledores? No, a mí las mujeres tienen que darme esa luz. Cuando ella me da la luz, entonces yo hago de esto, le meto los dedos, le hago de esto. Chachaca, joder. Si una mujer no se atreve a que yo llegue ahí, yo no me paso. De eso te iba a hablar. ¿Qué tiempo tienen juntos ya? ¿Yo? Yo tengo 16 años. ¡Guau! ¿El mismo tiempo que se tiene de carrera? ¿Qué hacen para mantener la chispa? Aguántate, loco. ¿Cómo tú le dices a ella en la cama? Aguántate, loco, no. ¿Cómo tú le dices, mami, baby? Mira, me da vergüenza. Es que Karen, yo tenemos una discusión, porque Karen me dice que le gusta que le escupan. Que le escupan. Y yo le digo que no, que tú no puestas... Y el mañanero sin cepillase, sin cepillase. Y como tú agarritas con una mujer... No, porque yo lo que estoy diciendo es que cuando tú tienes tu pareja y te gusta, te encanta tu pareja, tienen esa química, esa conexión. Oye, mire, la saliva no es nada. El pipí no es nada. Los golpes no son nada. Son algas, son algaditas. Sí, y galletas. Y galletas. Es una alga durísima. ¿Te gusta la galleta y qué te da? No tienes que pedirlo, no. ¿En serio? Porque eso es con amor ahí, con pasión. Una solución, una cara. Ok, ¿qué parte de tu cuerpo, Fóter, no te pueden tocar porque tú prendes de una vez? Aquí estuvo... ¡Mira tú! Que yo nunca voy a olvidar. Yo nunca voy a olvidar eso. Aquí estuvo alguien y le preguntamos, dijo que la tetilla izquierda. Ajá, ajá. Este... Bulova. Bulova. Bulova me dijo que él le puede tocar la tetilla izquierda. Todo depende, todo depende, porque después hay un momento que solamente le hablen a uno y yo no te prendí. Depende de cómo vas. Pero no, porque uno siempre tiene que el cuellito, que la orejita, que... Algo, algo, algo tiene que tener el Fóter, que no le puede tocar. Yo he tenido Sibaiñas, que son al revés, que cuando me hablan me lo bajan. Y diablo, diablo, bueno. Ay, Dios mío. Pero una de campos, campos, mi amor, y lo ejerce. Mira, ya culminando, todavía se puede decir que tú estás relativamente joven, para el tiempo que uno puede durar en el movimiento urbano. Pero, ¿qué te falta por lograr y con quién te falta por grabar? Que tú digas, fulano, me da nota y nunca hemos grabado. En realidad, yo siempre he soñado grabar con Tego Calderón. Tego Calderón, bárbaro. Hay una persona que no está en su mejor momento musical, pero yo lo hago para la historia. A mí se me importa que se pegue, que suene, pero me gustaría sentir esa vida con él. Es un tremendo artista. Real, musicalmente. Muy duro, muy duro. Y tú sabes, venimos con lo que es la diquera, Hekegan Records, pues ya después del 2023 se van a estar enterando de lo que nosotros estamos. Perfecto. O sea, que vienen muchos proyectos. Ahora que estamos hablando de Tego Calderón y de esa línea de duros del movimiento a nivel mundial, ¿tuviste la oportunidad de ver la entrevista de Dary Yankee? En realidad, todavía no le he visto la entrevista. Algunos clips. No, pero no he tenido mucho tiempo porque estoy enfocado en lo que es mi próxima producción discográfica, que la voy a lanzar en febrero, que se llama Yo Nunca Me Fui, y no voy a hablar mentira, dije que yo le he visto. Yo he visto un par de cortes en Instagram. Ok, ok. Yo nada me he visto cuando él dijo que él respeta mucho a Omega. Ok, pero entonces en esa dirección, quizás, ¿qué tú opinas al respecto? Es que musicalmente nosotros somos los más duros. ¿Por qué? ¿En dominicano? Claro, porque en dominicano no ha estudiado música. El dominicano no tiene ninguna preparación de que... En la escuela, aquí en la escuela, cuando tú estudias educación artística, es un libro que tú ves los instrumentos. Nosotros es a terror que aprendemos. Yo canto y a mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo, dije, míralo así. No, no, no. De manera muy rudimental. Yo vi a fulano, vi a perecejo, yo empecé a implementar lo que era mi estilo. Así mismo lo han hecho demás artistas y productores musicales que nunca han tenido la oportunidad de tener un piano. Y si le prestan uno, llegaron a estudiar. Empezan a apoyar. Y aprenden y por ahí se desarrolla su habilidad. Todos nosotros musicalmente somos el prodigio. Realmente. Eso, un aplauso para el fote, señores. Que ha estado esta noche con nosotros compartiendo en la máxima radio show. Vamos a despedir con un poquito de... Tráemelo. Sí, tráemela. Tráemela, que sí son malas. Tráemela todita, no le pares. Ay, o Pepe y Palo. Claro, Pepe y Palo. El que tiene el saco la pongo donde sea. Desde que yo la prendo a la tipa, me pilo, niña. Siempre con la manilla y la pistola que se vea. Cuando yo me la subo, bob, bob. Yo ando con mi cuarto y no pienso pagatarlo. A mí no se me acaban, no me canso de buscarlo. Y el que se pase, le damos pilas de Pepe y Palo. Lo saco del sistema para yo lo deshitalo. Yo le doy pepa y pepa, pile de Pepe y Palo. Las mujeres me ven y dicen, es un malo. Yo tengo el flow para todos desmantelarlo. Estoy cotizado ahora nada más, fumo gelato. Lo mío no da jaqueca. Lo mío te da migraña. Tú eres durito, mi pana, pero esa boca lo daña. Me va a hacer truco a mí que me seto las mañas. Ustedes todos visten como a mí ninguno me engaña. Soy jefe de jefe. La para de la para. Voy a elegir si mi nadie me para. Ando con los jeques que son pilas como la mara. Dios, esta tipa sí asada. Dios mío, el poten en la casa. Seguimos con más. Esto es La Máxima Radio Show.